Damos comienzo al módulo 1 de este curso de posgrado en su modalidad online que organiza la Universidad Nacional del Litoral y que denominamos Procesos de Familia. Dentro del módulo 1 me interesa rescatar dos temas, la participación en el proceso de personas mayores con capacidad restringida y la participación de niños, niñas y adolescentes. Y también, por otro lado, un tema que está incluido dentro de este módulo 1 referido al principio de oficiosidad en los procesos de familia conforme al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Referido al primero de estos temas que me interesa tratar dentro del módulo 1 y que es el atinente a la participación en el proceso de personas mayores con capacidad restringida y de la participación a sí mismo de niños, niñas y adolescentes, el artículo 707 del Código Civil y Comercial de la Nación es el que se refiere específicamente a este tema. Y dice este artículo 707 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dice, participación en el proceso de personas con capacidad restringida y de niños, niñas y adolescentes. Dice este artículo 707, las personas mayores con capacidad restringida y los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afecten directamente. Y agrega, su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso. El primer punto a analizar referido a lo que trata este artículo 707 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es atinente a si este principio de participación de estas personas debería haber sido incluido o no en el nuevo Código ya que este principio para los, no para las personas mayores con capacidad restringida pero sí para los niños, niñas y adolescentes ya se encuentra o se encontraba incluido dentro de nuestra legislación nacional en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley Tutelar de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 26.061. Por lo tanto, quizás se cuestiona si no es una reiteración incluirlo desde el año 2015 de la vigencia del nuevo Código en este nuevo Código. Yo considero que no, que es bueno que el Código Civil recete este principio más allá de que a nivel nacional ya este principio de participación sobre todo de niños, niñas y adolescentes haya sido acogido por esas dos importantes legislaciones por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la Ley Tutelar 26.061 y yo prefiero que este principio esté inserto en el Código porque lamentablemente, por suerte cada vez menos pero algunos magistrados se siguen remitiendo a lo que establece el Código de Fondo en este caso el Código Civil y Comercial de la Nación y no tanto a lo que dicen otras legislaciones coexistentes con este Código aunque tengan su importancia inclusive constitucional como es la Convención sobre los Derechos del Niño por lo tanto considero adecuado y no me parece una reiteración que este principio esté también de participación de personas mayores con discapacidad y sobre todo niños, niñas y adolescentes en aquellos procesos cuyos derechos se debatan o que pueden afectar sus intereses que tengan la participación en esos procesos. Por otra parte, y de acuerdo al principio que esté inserto en este nuevo Código de Capacidad Progresiva de Niños y Niñas y Adolescentes se debró que no se haya fijado una edad determinada como también lo hace la Ley 26.061 en igual sentido que este nuevo Código que no se haya fijado una edad determinada para que esos niños, niñas y adolescentes sean escuchados o participen en un proceso cuya decisión puede afectar sus intereses o sus derechos. Por lo tanto, considero adecuado que se tome en cuenta más que la edad la madurez suficiente que tengan de formarse un juicio propio o sea, sin interferencia de ninguno de sus progenitorios o de terceras personas para poder opinar y ser oídos y participar en ese proceso de forma libre de acuerdo a su capacidad y la madurez suficiente para formarse un juicio y no que esté determinada su participación a haber alcanzado determinada edad como si lo hacen otras legislaciones extranjeras que fijan esa participación en, por ejemplo, el inicio de la etapa escolar a los seis años o algunas aún más allá de esta edad y la fijan a partir de los doce años. Por eso, se lembro que este código en consonancia con la ley 26.061 no haya puesto un valladar a la participación de estos niños y niñas adolescentes referido a que hayan alcanzado una determinada edad. Y el otro tema que quería relacionar con este tema de la participación de niños y niñas adolescentes es que cuando estos niños y niñas adolescentes se contrapongan su opinión con la opinión de sus progenitores van a tener que ser representados por la figura del abogado del niño y él los podrá representar en el juicio correspondiente y asegurar su participación en dicho juicio. El otro tema atinente a esta unidad o módulo 1 que me interesa desarrollar es el de la oficiosidad o en los procesos de familia que está contemplado ya en otro artículo de este bloque que denomina el nuevo código procesos de familia y está contemplado específicamente en el artículo 709 este principio de oficiosidad que se establece en el nuevo código civil y comercial para todos los procesos de familia a nivel nacional porque como dije en el video de presentación de este curso este nuevo código abarca al sal de alcance nacional abarca todos los procesos de familia que se desarrollan en las distintas jurisdicciones de nuestro país volviendo al tema del principio de oficiosidad el artículo 709 es el que trata este principio específicamente y dice principio de oficiosidad en los procesos de familia el impulso procesal está a cargo del juez quien puede ordenar pruebas oficiosamente el impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que las partes sean personas capaces por lo tanto queda excluida este 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 última estas últimas circunstancias o sea asuntos de naturaleza exclusivamente económica que se que se estén llevando se estén desarrollando por partes que sean personas capaces pero si se va a aplicar sobre todo este principio de oficiosidad para aquellos procesos que involucren a niños niñas y adolescentes y que sean de naturaleza extra patrimonial como pueden ser los alimentos el régimen de comunicación y el cuidado personal del hijo entre otros procesos importantes procesos de familia ¿qué significa este principio de oficiosidad? bueno acá el tema está en debate todavía no está dilucidado por nuestra jurisprudencia hay sí hay un debate ya doctrinario en el cual alguna doctrina sostiene que este principio de oficiosidad es una facultad después de impulsar el proceso de familia pero que el proceso de familia primigeniamente y como era hasta el momento de la sanción del nuevo código civil y comercial de la nación tiene que ser impulsado por las partes y es solo una facultad del juez ante la falta de impulso de las partes impulsar ese procedimiento y para otra parte y muy importante la doctrina este principio significa que el juez siempre tiene el deber y no la facultad de impulsar estos procesos de familia o sea que las partes quedarían cuasi relevadas del impulso procesal en materia atinente a los principios de familia son dos posturas bastante divergentes y tomando una u otra los efectos en materia de procedimiento de familia van a ser bastante diversos o sus diferencias bastante sustanciales si tomamos la postura que atañe al impulso procesal como una facultad del juez y no como una obligación o un deber del juez de impulsar todo proceso de familia a partir de la vigencia del nuevo código podemos decir que solo va a actuar de manera supletoria las partes en cuanto si considera que alguna que la producción de prueba no es impulsada y esa producción de prueba es muy importante para la determinación en cuanto a una sentencia en el proceso o si él considera que no han producido la prueba que podría ser conducente por ejemplo a la fijación de una cuota alimentaria para un niño o niño adolescente y él decide la producción de una prueba que no ha sido propuesta por las partes pero bajo este punto de vista de que el juez tiene la facultad y no el deber de impulsar el proceso repito la primigeniamente o la obligación primigenia de impulsar el proceso es recae en las partes y no en el juez para aquellos por el contrario para aquella doctrina que dice que es una obligación o un deber del juez y una mera facultad de impulso del proceso el proceso va a ser impulsado por el órgano judicial sin importar el impulso procesal de las partes o sea que suplantaría directamente la el el deber del impulso procesal de las partes en cualquier proceso de familia que atañe a niños niñas adolescentes y que tienen naturaleza extra patrimonial como lo establece el propio artículo 709 del código civil y comercial de la nación por lo tanto llevado a tales a un extremo esta posición que establece que no es una mera facultad del juez sino que a partir del nuevo código del artículo 709 es un deber del juez el impulso del proceso esta llevando a un extremo esta postura implicaría que ya en cualquier proceso de familia no hay caducidad de estancia o sea aunque no sea impulsado por las partes el juez tiene el deber de impulsar cualquier proceso atinente al derecho de familia y por lo tanto ya no habría caducidad de estancia en los procesos de familia y por otra parte llevado a un extremo ya muy extremo valga la redundancia el juez sería quien tendría que confeccionar los oficios que las partes soliciten su libramiento y no tendrían que ser confeccionados por las partes son dos posturas esta es una postura bastante radical pero sobre todo más allá de esta confección de oficios que me parece ya bastante exagerada esta postura en cuanto a que el juez sería quien tiene que confeccionar los oficios al instaurarse este principio de oficiosidad en debate sobre todo en cuanto a la a estas dos diferentes posturas doctrinarias me parece central en lo que dije anteriormente si hay o no caducidad de instancia hoy en día en los procesos de familia merced a lo que establece el artículo 709 del nuevo código procesal perdón del nuevo código civil y comercial de la nación yo creo en mi opinión que el principio de oficiosidad no está instaurado en el nuevo código para reemplazar completamente al impulso procesal de las partes sino para que juegue de manera subsidiaria al impulso procesal de las partes pero las partes van a seguir teniendo primigeniamente o a su cargo ese impulso procesal de cualquier proceso de familia sin embargo rescato en materia de alimentos y cuando se trata de un menor de edad o mejor dicho un niño o niño adolescente que nos podamos valer de esta opinión que establece que ya no hay caducidad de instancia en los procesos de familia a fin de salvaguardar la fijación de una cuota alimentaria para un niño o niño adolescente que no quede inconclusa o no fijada por la falta de impulso de las partes o de su mejor dicho del representante legal de ese niño o niño adolescente pero repito yo soy más partícipe de aquella postura menos extrema me parece que establece que el principio de oficiosidad no viene a ser atribuido como un deber al juez sino como una facultad que este juez tiene de suplir el impulso procesal de las partes cuando estas dejan de impulsar ese procedimiento pero que primigeniamente este deber no ha sido este deber en base al código civil y comercial de la nación sigue siendo o sigue estando primigeniamente en cabeza de las partes y supletoriamente este impulso procesal en cabeza del juez de las partes Gracias.